Tal vez ustedes no los conocen, pero nosotros traemos a tres porteros. Uno del fútbol internacional que desgraciadamente no está jugando tanto, pero que ha demostrado muy bien sus cualidades. Ustedes lo van a ver. Aquí traemos dentro de nuestro equipo también al mejor portero, digo, uno de los mejores porteros de nuestra liga. Y ese es un aportado en el cual nosotros creemos que podemos reemplazarlo, conociendo por supuesto que Keller es una figura para nosotros. Es un jugador muy importante.